¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo! Y estamos en Rainbow Six Age Y como vais a ver justo de fondo, bueno, ayer estuvimos con el tema del evento así en directo tal y cual Nos explicamos como dos horas y media, tres horas jugando el evento Y como ya visteis en mi primera partida, literal que lo expliqué en mi primera partida Era un evento hecho, diseñado y acomodado para camperos, ¿vale? Total que jugamos dos, tres partidas en directo normal, ¿vale? en multijugador Y luego lo que hicimos fue hacer personalizadas Porque literalmente, wow, tenía que haber hecho esto mucho antes Porque sinceramente me puse a hacer personalizadas con el evento Porque por cierto, sí, lo han puesto, ¿vale? Desde el anterior modo de juego que pusieron o evento que pusieron Ya se podía meter en personalizadas para poder jugarlo tanto tú solo Para ver cositas, easteres y tal Tanto en este caso, como decimos nosotros, para jugar con tus amigos o con suscriptores Tío, es una maldita locura, ¿vale? Así disfrutamos 100% de lo que debería haber sido el evento, ¿vale? Ya que en este caso, no sé si lo dije ayer, pero bueno, el evento o el mapa Sí, vamos a decir, el evento es un evento de 10 Pero la comunidad es de 2, ¿vale? La comunidad es una castaña, es una caca, es una basura ¿En qué sentido? El 95% de la gente lo que hace es campear en ese evento, ¿vale? Y no debería ser así porque es un evento para jugar, para divertirse, para tal No para querer ganar siempre y estar ahí rateando Para sacarte a saber qué, ¿vale? Pero bueno, lo he dicho Nos pusimos a jugar en personalizadas y nada Esto fue así una de las mejores partidas que nos salieron y tal Lo he dicho, fueron risas Se vais a dar cuenta, estaba todo el rato riendo, haciendo bromas con mis compañeros, tal y cual Me está sonando whatsapp de fondo No hay caso, como si no tuviera, ¿vale? Pero bueno, así nada, mi gente Os dejo ahora mismo con el vídeo Así es como lo hicimos en directo nosotros Y por supuesto, podéis ir a mi Discord, ¿vale? Para programar por ahí Oye, ¿alguien quiere jugar al nuevo evento, tal y cual? O incluso, mira, como ahora está el tema del desafío ese De jugar 5 personas en el evento, tal y cual Lo podéis incluso conseguir por ahí, ¿vale? Lo tenéis abajo en la descripción, el Discord Nada, mi gente, un placer, un buen servicio Y nada, disfrutad muchísimo del vídeo Hasta ahora Vale, estás en el otro equipo, me parece, Pablo Sí, 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 mejor Y te vas a enterar ahora, perro ¡Huerro! Yo voy a ir a esa que hoy ya está, ¿no? Pues yo también Y además siempre vas por la izquierda, así que imagínate Venga, chaval Hasta aquí, chaval Mira, mira como hace por hacer el cabrón, tú ¡Ah! Vale No más Perro, no me hagas de eso que me cago en tus tirpes No, ¿qué dices? Se me ha tirado como un mono Ah, sí Pues aparece la animación de Dropshot Vale, vale Me ha agachado Creo que solo me ha agachado, ¿no? Bueno, bueno De no hacer nada, se ha agachado La próxima no Estaba en un coche No, bro Literalmente me ha agachado Sin más Sí, nada Quédate por un mal, quédate por un mal Ay, te he cogido tu caramelito, qué rico Ay, así está tragando Ten cuidado Ay, vale Sí, estamos jugando personalizado Ay, adelante Ay, en el de pableta Eh, perro Ah, era él Sí, sí Era él Ya dice yo Digo, me huele mucho patata Por aquí cerca Me huele mucho como albóndiga Y claro Albóndiga Ah, venga, Pablo Ves que, por ejemplo Así es diferente El tema de tu jugar con amigos Sabes Es otro mundo, sabes Hombre, ¿qué es esto? Ahí va Ahí va Ahí va Guau, bravo Hostias Sí Bueno, perdón Pablo, no sé si me ha fallado Tú me ha parado yo Madre mía O tu compadre No, yo no sé Vale Pues nada Ahora voy a entender Y si salía putando a mi izquierda Oh Tengo que salir a la izquierda Pablete Tranquilo, eh, Pablo Toma Ahí, buena esa Así es que no tiene nada que ver Hemos jugado como 4 o 5 partidas, tío Por la ventana, tío Por la ventana Si no se ve la ventana Ay, ¿qué onda iba, Pablo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Arriba tenéis a uno, eh Coño, pero como ha entrado la IQ Y no se ha dado cuenta, tío Los trucos se quedan atrás No es ahogada No, va Vamos No Hostias Me cago en la puta Las ventanas son en el puto infierno Las ventanas son en el infierno, eh Exagerado Vale, sí, señor Para este puto Venga, uno menos Caramelo para mí, caramelo para mí Joder, macho Venga Ahí está esa, eh Bueno, bueno, eh Tranquilo, paulete, eh Literal, eh Ay, qué mala soy Ay, me han disparado por mi espada también, ¿no? Muchas gracias por ese placer de Prime Kevin Ball, compañero Kevin Ball Kevin Ball, vale Muchas gracias acá, compañero Gracias, carasco Toma, como no ha cogido ninguno Pablo, te da cuenta, ¿no? 16, 16, 17, amigo, eh Cabeca, coge No, es que se coge No mates tanto Mira ese, toma, Marcos Patá Ahí va Pablo, te he dado bien, eh Ya, ya Te he reventado el pecho Joder, macho Qué casualidad El Pablo Ventanitas Pablo, se está poniendo cara cuadrada, eh Eso de la ventana, ahorita eso Ay, gente Por ejemplo, yo, por ejemplo, estoy disfrutando mucho más así Saber mucho, tío Sí, sí, sí Venga ¿Dónde? Ahí va Sí No, sí No, sí Eso te pillaba un pago, tío Vaya Oh, te lo ven aquí, tío Claro, pero que eres malísimo, tío Yo también te pago, Marcos Juan, bártelo Toma Oh, 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 oh Si, si, he cogido, he cogido, he cogido He cogido, he cogido Eh Hostias Mira sonrisas, tío Pues la verdad es que si Mucho ha matado, mucho ha matado Ya sabes dónde está matando Que siga pasando Que rabia Ay, pablete NT Venga, monón Pistolita La imbecilidad, dice Se me ha quitado así medio la cosita Sí, la excusita, papá Corre, no me da tiempo Uy, se me da tiempo Mucho carame, mucho carame Hostias Uy, madre mía, tú Pablete, que remonto, eh, pablete, que remontamos Se viene remontada, chavales Confía en vosotros, vabo Hostia, mira aquella rata ¿Quién era? El King Wolf, vale Venga, vabo, vabo, vabo Vaya, Pablo Vaya Ahí, legend, recuperando mi carabelo Muerto este Ala, no, eso está feo ¡Hala! Vaya ranfiada, tío Hostia, yo solo lo que estaba haciendo Dos ¡Oy! Parece que no me estáis dejando, hijo de puta ¡Hostias! ¡No! 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 Ahí va, uno bajo que da NT ¡Aaah! Nice strike Nice strike, chavales, buen intento Enter Ha sido guay, tío Ha sido chulo No, no, está guay, tío Son sonrisas Vale, kills ¿También hay más pelo? ¡Aaah! Sí, bueno, bueno Mira, kills Y mira, era todo, vaya Bueno, dos kills Una más Dos más Venga, carabelo, sí Nada, pero también el tema de las Estos, de los regalitos Te llevaba yo como Tres Los tres regalitos De coger Sí Sí Parece que se te ha quitado Y se ha puesto el 2014 ¿Por qué pone eso? 2014, 2005, no sé qué Se ha puesto ahora Venga, hacemos una ¡No! ¡Una! Pablo, quédate que No le das O sea, no le des No, tú al otro lado Vale, yo creo que con Rodri Te voy para allá Tío, ¿por qué? A ver Vale Vale, perfecto Vale, creo que se han cambiado Los equipos un poquito Sí, sí, sí Se han cambiado que te cabe Ahora estoy yo con Pablo Sí Dale, dale Vale, vale Ahí este Voy con miras cortas Por el hecho de que Creo que es mucho mejor La verdad Claro que he ido Gonzalo, tío Porque me entendiera que ir Ay, me gustan las largas Uff Por eso estás conmigo Efectivamente Ay, me voy a poner un dono Sí, eso Sí, eso ¿Qué pasa? Nada, nada Que te gustan Que nos gustan Los palos largos A mí A mí He dicho Me gusta las largas Ya ha dicho él Por eso estás conmigo Bueno, que bueno Tampoco te flipas Que tienes una tula De tres centímetros Muy mucho Bueno Pues ya es el doble Que la tuya Para los largos Venga, mi gente Los ganamos a todos Estos pacos ¡Vamos, allá! ¡Vamos, allá! ¡Vamos, chicos! En este caso Con cariño, ¿vale? Sus pistoles Son pacos Pero cariñosos Pablo, no Pablo, sí Con un pacos De cuidado Vamos Ah, me está escuchando ¿Dónde estás? Si te vas ya por la izquierda Y encima es uno de tres centímetros Es que no puede ser ¡Vamos, bueno! Yo voy de frente Con mi españita Míralo, tío Cómo va por las esquinas Coño, oye, ¿tú dónde ibas? ¿De frente también? Pero tú he ido por el medio Como España ¡Españita! Así para arriba Venga, bro Míralo Es que... No, no Con Amaru te vas a cagar Me ha matado un montón de veces Y todo el rato estaba por ahí Haciendo la disimulada ¿Sabes? ¡Ay! ¡Oh! La Kirsa Kirsa, que esa es la última vez, ¿eh? En mi casa no entras más Como sepas Vale, muy bien ¡En mi casa! Venga ¿Eres tú la Amaru? No, era la Legend, tío Se viene opción Se viene opción Se viene opción No, vea, tú Y ahí no salía el respawn Sí, sí Ay, esa ratona ¿Eh? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué ha pasado? ¿Eso qué era? Ya decía yo que me volía patata por aquí Porque no nos ha dado nada, Gonzalo Aquí estaba Aquí para eso Y no me da nada, ¿sabes? Imagínate la cara que se me ha quedado No, no me da nada, no me da nada, no me da nada No me da nada, no me da nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rosa, rata! ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Qué te he pillado? ¿Eh? No se ve que había tanto quesito por aquí cerca ¡Hijo de una gitana! Uy, la topia que bien nos va a venir ahí, que pillo todos los carabellos Bueno, tenemos ahí a alguien ¡Pilla! 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 Mira, ve por ejemplo Pablo, si le das el espacio, el primero te pone las esos que llevas Las que te has parmeada ¡Ahí va, arriba! ¡Joder! ¡Ah, te he matado! Menos mal que te he matado porque literalmente el invisible ese de mierda ¡Eh! Con respeto a tu padre, eh Eso te va a quedar sin paga ¡Esta no es inocena, que lo sepa! ¡No! Es que se ha cremado, tú ¡Muchas gracias! A ver si se... ¡Uy, perdón! Bueno, Pablo, eh... Estaba en altibirí, ¿vale? O sea, que lo sepa Pero bueno, está... Vamos, está... Estaba en... Pablo, estaba... Estaba en cruci, ¿vale? A ver qué pasa No, Pablo, no, no, en serio O sea, que hasta ahí... Muevete, no es a guarro ¡Muchas gracias, Bertic! Gracias, compañero De hecho, si llegamos a 7000 bits, he abrado la colección completa, ¿vale? Esta rata esta, por favor Obvio ¡Corre! ¡Esquiva! 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 ¡No! ¡No! ¡Esquivate! ¡Dios! ¡Eras tú! Sí, 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 dime cosas extrañas porque sí Joder, Marcos, tío Madre, que solo he matado a... Ah, no, espérate Son las que has recogido ¿Has muerto? ¡No! ¡Ahí se las tú! Claro, siempre se tira agachado Pasa, ¿te tiene agujeta o qué? Claro, bro, pues siempre, yo que sé ¡Ahí va! Me he puesto la mira Me voy a dejarlo porque creo que la... La Kilken se suelaba con loco Gracias, Dani ¡Vamos! ¡Pasa, Dani! ¡Yo también te quiero, tío! Mira, a ver Lo peor que me ha pegado a la pina en la cabeza ¡Ah, sí, buena, sí, buena! ¡No! ¡Vamos, mis chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chavales! No es que voy animando a mis chavales por aquí, ¿sabes? Por esto ¡Ahí va, pablotas! ¿Te he pegado? ¡Sí, me he pegado, tío! ¡Uf! ¡Escuchad! ¡Casi, eh! Me has dejado 37 vidas, ¿eh? Bueno, que me has empezado a pegar tú primero Y yo he mirado ahí sin más ventana Pablo, eh... ¡Tengo que mirar la cara, vaya! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos a pingüinos! ¡Esa es pingüinos! ¡Esa es... ¡Hostias! ¡Me pillan! ¡Que esperta has tenido, compadre! Pues la verdad es que si, no voy a engañarte Corre, corre, corre Tengo tres Hostias Me kirsa, hija Nada, nada Que Si no, por eso Era porque estaba atrás de vida ahí casi Leitamente, me faltaba medio segundo para alcanzar esa Para alcanzar esa meta Toma la kirsa ahí, ole Bueno Venga gente, vamos en parte, vamos, vamos El que pierda es un cara al bondiga Hostia, 35-3 Compares, comppares, dale fuerza ahí al tema Que siento que he ganado Ay, que penita Arturo Ahí va No Bueno, ¿qué hizo eso? Mal, mal, muy mal Toma que yo la palomina tú He matado a dos, eh Uy, se va muy la que ao Venga Vamos Vamos chavales Va igualadita, eh Yo nada más que hago, matar Y cuando mato, mira a ver si es el Pablo Me da la satisfacción matarlo, tío No No ¿Cómo se escapa ese? ¿Quién es? Buena, buena Hay piruleta, piruleta en el medio Guardo ese Vale, no se se capa, tío Mira eso Joder No le pega ni una Nos vamos, 17 Venga Vamos Vamos a dos, eh Venga, venga Ahí va No me lo creo, Pablo Venga, al menos hablar y va a jugar, amigo Hola, Marcos Qué rata Mira el Pablo, ahí Qué rata, eh Pero qué rata Pero escúchame que estoy a dos de vida Hasta el rato, mundo Toma El Ventanita se llamaba El Ventanita, 25 Buena, buena, buena No Muchas gracias, Chris Y tristemente los camperos también están en PS4 Pues sí, por desgracia, sí ¿Cómo estáis viviendo vosotros el evento? ¿Entre los que ya la he probado y tal? Una bajita Nada, está ahí, gente No pasa nada Mira, has conseguido, Pablo 20 Vale, 22 20, 20 Un tiro El doble Casi Sí, tío Sí, tío Uno matar Esto se me va a matar Y más coge chuleta Y chuchería Sí, coge un montón Díselo, díselo A este punto Falta el baterro Ya, ya Pero también tenía que ser Entre, amigo Pues si no Si no Toco mal, tío Ahora vale No puedes saltar Porque todo el mundo Esperado, ¿no? Ahora todo el mundo Espacio En el principio Y dices tú Vale Vale, ahora sí que sí Ahí, ahí El espacio A ver De un secundito Me ha tocado ¡Hostia! Es como una rata calva, tío No Dios Anthony El día 29 Se hace el directo De El día 29 Se hace el directo De De Usos Connect ¿Vale? Es decir, en 12 Vamos a estar nosotros En directo Retransmitiendo todo eso Y viendo a ver ¿Qué pasa con el tema De la compatibilidad Entre plataformas Y etc ¿Vale? ¿Tengo que traducirlo? Eh ¿Tú crees que ahora Poner español? O sea que no O sea que sí Vale No, pues mira Si me invitas a cenar Es que me llevo Así bueno O sea Ya veremos Esperen cómo te comparten Esta partida Perdón Es el evento De Ocure Sí, es el evento Dejalo 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 Vamos mis chavales Sí A mí no me salió nada Pingüino Uy, bueno No sé No lo he visto No he fijado tampoco Reflexiones Era ¿Qué ha dicho? Esto está esfísima Esa actitud Gente ¡Abraham! Hijo de Salazar Hay que De arriba Vale Eh, la ha matado Tuve el marco Al pingüino Vale, dale Bueno, dale Vale, chavales Vamos, vamos Llevo un rato Llevo un rato sin mirar a nadie No te digo Venga Venga, Maru Que me vuelvas a campear Venga, Maru Venga Harán, eh Waz Venga Me la llevo, me la llevo Me la llevo Y... Palomita Si, la verdad es que La paliza es curiosa Kirsan y habla No se te digo Todo Ah, vale, perdón La paliza es una paliza Guapa, eh Tal vez te digo Si, si, si Hostia Ah, que estoy atrás Vale, un r-pawn Bien marco, bien marco Un r-pawn, vale Bien marco ¿Aquí sí? Claro, esto es como el Atlético Vamos ¿En qué sentido? Ahí va Está en el r-pawn, vale Está en el r-pawn, vale Eh, Pablo Estos dos no pueden estar juntos En un equipo Estoy haciendo una mierda Mente yo Ah, que tenés que abajo, tú Ahí va ¿Quién era? Marcos Ay, pobre santo Pablo, tío O sea, tío O sea, what the fuck Todo puto rata Como si no fueran 8-24, ¿sabes? Va a tener que venir Sal a respawn Claro, chico El cabrón si quiere sacar La moa, ¿sabes? A vuestra costa Si, no, tal cual No sé Estoy viendo a nadie Pues voy para el spawn Claro Claro Ahí, ahí ya digo yo Que sí que va a gente No, pues tirpe Pues en verdad Caramelo Podemos embolar, ¿no? Tipo, y no nos matamos No, no, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo creo que no pasa nada ¿Ves? ¡Colorine! Caramelo Bueno, en verdad Hostia, te parezas a esmo, tío Vete que... Se pareza a esmo, tío Mírame, mírame, mírame Vete, mírame Aquí, aquí estás tú Ya, cállate quieto Ahí Es que eres índico a esmo No, coño, tío Hay que ver a alguien, tío Es que es lo que te digo Por eso estoy hecho el respaw Hostia Esta es en el medio Arriba Ah, mira que has fallado tú Hostias Con el respaw Luego se le envió la foto tú Así se alegra un poco Uno en el pin, ¿vale? Ahí me he metido Ya, me ha pasado Hostias Uy, Dios mío Qué susto, nada La verdad Le he dicho que queréis muchas veces Puedes subir a su pitazo, tío Venga, ahí, bebé Se están poniendo las pilas, eh Me gusta, me gusta ¡Ay! ¡Ay! ¡Está ahí! ¡El ventanitas, tío! ¡Esto era el palo, el marco! ¡El ventanitas! ¡Esto es, fíjate! Dios, te le he pegado ¿Quién ha sido? ¡A Kirsa! ¡What the fuck! ¡A long clip! ¡Qué chas! ¡Me vas a comer! ¡Aventá, no me lo he hecho! ¡Buenos! ¡Toma, este! ¡Ah! ¡Aquí, eso! ¡Aaah! ¡A mí eso me ha pasado antes! ¡Me ha pasado la espalda, tío! ¡No, pero que me ha pasado la espalda, tío! ¡La aguda cometa! ¡Qué risa, tío! ¡No, no me lo creo! ¡Ay, no te dé! ¡Madre, cabrón! ¡No te dé! ¡Tío! ¡Ah, gente! ¡Estoy maldísimo con las pistolas, tío! ¡Ah! ¡Ay, pingüino, lt! ¡Legend, tío! ¡Esto va a ir creciendo el envolvente, ¿sabes? Claro, estaba apareciendo detrás mía para que yo no lo viera y le pegue un luchazo, un 180, ¿sabes? No veo, tío, en el puto calabre, espérate. ¡Ah, no! ¡Me voy a agacharte! ¡Ah, no me voy a agacharte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a agacharte ahora! ¡Ah! 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 Buena partida, gente! ¡Buena partida! Es muy divertido, como amigos, tío. ¡Rehacemos escuadra, ¿vale? ¡A mí me gusta, tío! Sí Está chulo, tío Es que si no, no tiene sentido Las partidas que hubo jugado antes Sí, sí, sí Vale, voy a rehacer las partidas, ¿vale? Voy a invitar a más gente Un placer Gracias por ver el video